En honor a la Santísima Virgen de la Alta Gracia, la Contradanza señores Y así va haciendo la llegada, los Contradanzas Para ti Virgencita de la Alta Gracia De la Alta Gracia La Alta Gracia La Alta Gracia ¡Usa! ¡Usa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una! Y recorriendo las calles de mi querido Guamachuco con esta linda Contralanza ¡Contralanza citarina! ¡Ey! 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 ¡Usa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Contralanza! ¡En esta fiesta de espalas y maichiles! ¡Para ti Virgencita de Baita Gracia! ¡Cala 14 y 15 de agosto! ¡Ey! 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 ¡Ya quiero centrar a triunfar! ¡Nuestra Santísima Virgen del Alta Gracia! ¡Contralanza! ¡Usa! 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 ¡Usa ¡Hey! 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 ¡Ya el emprendamiento, el emprendamiento! ¡Osa, osa, osa! ¡Quento, quento! ¡Tradicional! ¡Figura ancestral! ¡Hey! 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 ¡Pisando, pisando con fuerza! ¡Hey! ¡Song! ¡Trad! ¡Trad! ¡Song! ¡Llevo a dar a ti, Virgencita de Altagracia! ¡El contrapunto de tus mejores bailarines! ¡Y el contrapunto! ¡El contrapunto! ¡El contrapunto! ¡Contrapunto y bloque! ¡Y para todo el público presente! ¡Banda Santa Lucía del Prima! ¡Con esta linda contralanza! ¡Con esta linda contralanza! ¡Vamos recordando nuestra tierra! ¡Nuestro querido Guamachuco! ¡Y aquí vamos sintiendo homenaje! ¡A ti, Virgencita de Altagracia! ¡Y así nos vamos sintiendo! ¡Hasta el próximo año! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Contra danza! ¡Pusha, chuza, chuza! ¡Pusha, chuza, chuza! ¡Eso! ¡Eso!